De muchas cosas ya depende que se relija a Joe Biden o que los demócratas puedan sostener la Casa Blanca. Se plantea por ahí que a lo mejor y buscarían otro candidato o candidata ante la caída en las encuestas del presidente Joe Biden. Y este es un tema que evidentemente utilizan todas las elecciones en las que nos toman como moneda de cambio a los inmigrantes. Yo tengo tal vez el ultra optimismo de que mañana en esta reunión el presidente López Obrador o sus funcionarios puedan proponer algo que beneficie a ambas partes, que sea bueno para darle a entender a los votantes estadounidenses que se está haciendo algo para evitar el flujo indiscriminado de personas que yo insisto, pues ya esto es algo más que normal, pero para ellos en su mente muy corta es una circunstancia muy malvada para los Estados Unidos y al mismo tiempo se pueda tener el respeto a los derechos fundamentales de las personas, el hecho de que a lo mejor sí se les pueda conceder algún tipo de trabajo temporal. Pero ¿qué te parece que hablamos de esto, Jaime, de la repercusión que tiene ya el intento de reelegirse de Joe Biden? Que no solamente se está enfrentando a la inmigración, se está enfrentando al descontento de la gente por todo el dinero que se está enviando a Ucrania. Se está enfrentando a un problemón en cuanto a los que tal vez hubieran votado por él por verdaderamente declararse liberales en medio de un genocidio en la franja de Gaza. Se enfrenta también a ciertos niveles de desempleo en ciertos puntos, en ciertos estados, y se enfrenta a la idea de la ignorancia que está despropagada por los cercanos a Donald Trump, que siempre quieren atacar a cualquier cosa a Joe Biden, muy a la panista mexicano. ¿Cómo ves sus posibilidades de reelección? ¿Cómo ves las series problemáticas a las que se enfrenta el presidente de los Estados Unidos? ¿Crees que en todo esto podría ayudarle de alguna u otra forma al presidente López Obrador? Pues mira, yo creo que realmente yo creo que en estos momentos los cálculos de la Casa Blanca van por un lado sí controlar la migración, pero el margen de actuación de la Casa Blanca se ha reducido considerablemente frente a países como México. Te pongo un ejemplo. El presidente de México no ha dicho pocas veces que él apuesta a favor de una normalización de las relaciones con Cuba o con Venezuela para dialogar directamente con estos países sobre el tema migratorio. Con Venezuela ya han ido avanzado en este sentido, pero con Cuba nada de nada. Entonces yo dudo mucho que Joe Biden a estas alturas del partido, cuando faltan ya que 11 meses, poco más de 11 meses para las elecciones, esté dispuesto a reiniciar el diálogo con Cuba. ¿Por qué? Porque eso le costaría electores, ¿no? En Florida, por ejemplo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos y en este caso la Casa Blanca es apostar por una estrategia de corto plazo que pasa precisamente por tener como, digamos, como un as bajo la manga y ese as bajo la manga sería el papel que jugaría el fiscal especial que lleva el caso contra Donald Trump, el fiscal especial, que podría conseguir la condena del presidente Donald Trump por la insurrección del 6 de enero, mediante la cual él intentaba evitar a toda costa la llegada del poder a Joe Biden. Si el cálculo de la Casa Blanca es que si Donald Trump es condenado, puede ser que la pena no sea mayúscula, no sea muy importante, pero la Casa Blanca, según los datos que están manejando las encuestas, ellos calculan que un importante número de ciudadanos le darían la espalda a Donald Trump si es que acaso este es condenado, ¿no? Pero entonces volvemos a las mismas. Ok, están apostando por una estrategia de corte electoralista de corto plazo sin resolver el problema de largo alcance. Digamos, esto sería una primera visión a corto plazo. Bueno, en el tema de largo plazo, Antonio, son muchos, son muchos los especialistas, los analistas, los expertos en el Departamento de Estado, los expertos en política exterior de Estados Unidos, que desde hace ya varios años vienen insistiendo sobre la necesidad de que Estados Unidos literalmente cambie de chip en materia de política exterior, por ejemplo, que cambie de chip en el caso de América Latina en el hemisferio, porque no puede ser que a estas alturas Estados Unidos siga apostando por un bloqueo contra Cuba, que es una criatura que surgió de la Guerra Fría, ¿no? Y que con esa misma fórmula siga tratando a Venezuela o, en fin, a los países que ellos pongan en la lista negra, ¿no? Y ellos consideran estos que tiene Estados Unidos que pensar más en términos de seguridad nacional, pero mirando al hemisferio, porque esta intención de Estados Unidos de seguir considerándose a sí mismo, como el gendarmen que está vigilando que Rusia no invada, no gane la guerra en Ucrania, o que Israel termine de expulsar a todos los palestinos de Gaza y Cisjordania para hacerse con el control de ese territorio, a mí realmente eso es, yo creo que esa estrategia, esa política exterior, los está llevando porque, a ver, ponte a pensar un poquillo, imagínate todos los niños que han perdido a sus padres en Gaza y Cisjordania, o que han visto cómo han destruido, cómo los van a expulsar. Estos niños, con el paso del tiempo, se van a convertir en, entre comillas, terroristas, terroristas, ¿no? ¿Por qué? Porque que les han arrebatado su tierra, les han arrebatado a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Estaba viendo que entre los comentarios, yo decía que, porque quien sepa un poco de historia de Estados Unidos y sobre todo la historia del sionismo. La cuna del sionismo, el sionismo originario, viene de esta vertiente cristiana, cristiana sionista, que llegó a Estados Unidos. Cualquiera que conozca la historia religiosa de Estados Unidos entenderá que Estados Unidos se considera a sí mismo como el nuevo Israel. Israel. Es realmente, y por eso los evangelistas, no todos, pero la mayoría de los evangelistas, apuestan, se alinean con esta línea del cristianismo sionista. Porque están diciendo, no, 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 está equivocado este tipo porque dice que los católicos no tenemos nada que ver y condenamos la guerra. Efectivamente, hay mucho católico. Nosotros los católicos no tenemos nada que ver en esto, pero hay una vertiente muy importante del cristianismo sionista que llegó desde Europa a Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, el Thanksgiving, el Thanksgiving que se celebra, que tiene mayor importancia en Estados Unidos, tiene que ver con esto. Porque los cristianos se decían, nosotros no queremos celebrar esos rituales papistas, ¿no?, de la Navidad y todo esto. Entonces, por ello impusieron el Thanksgiving. Pero, para que veas, toda esta batalla que ha habido desde siempre, cómo surgió el sionismo cristiano, cómo se inoculó en Estados Unidos, y por qué Estados Unidos se siente en la obligación de proteger a Israel basados en estos conceptos religiosos tan añejos, ¿no?, que, fíjate por dónde, basados en esta obligación que ellos consideran sagrada, religiosa, permiten que haya un genocidio, que se extermine, que Gaza y Cisjordana se convierta en un campo de exterminio, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos realmente desde hace mucho tiempo, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, que han publicado papers, todo diciendo Estados Unidos tiene que modificar su chip, no puede seguir siendo el gendarme de todo el mundo, no puede ser que la Casa Blanca esté gobernada por el Pentágono, ¿no? Es decir, tú sabes, Antonio, por ejemplo, a mí me da mucha risa esto cuando desde México muchos dicen, el presidente de México está militarizando México, ¿cómo es posible, no? A toda esta gente como Denise Dreesser, que dicen que México se está militarizando, ¿no?, que qué escándalo, pregúntenles, pregúntanles, ¿cuándo, cuándo el Pentágono ha sido auditado? No, el Pentágono es la institución más oscura, menos transparente, casi nunca ha sido auditado el Pentágono, ¿por qué? Porque el día que se audite al Pentágono, nos vamos a enterar de muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado pensar que Estados Unidos, de la noche a la mañana, va a cambiar de chip en materia de política exterior, va a iniciar el diálogo con Cuba, le va a hacer caso al gobierno de México, para cambiar el tono de sus... Sí, porque hay que reconocer que, por lo menos, digamos que hasta ahora, Joe Biden ha movido ficha, y eso se lo agradeció el presidente de México, diciendo que se van a aceptar a venezolanos, haitianos, creo, y nicaragüenses, ¿no? Pero eso no resuelve todo, eso no lo resuelve todo, ¿no? Sobre todo si ahora nos enteramos que a Honduras están llegando desde Burkina Faso, China, Afganistán. Entonces, esto no se termina. Si Estados Unidos y la administración Biden creen que el tema migratorio se va a resolver, reforzando las fronteras, y además forzando a sus vecinos, como México, Centroamérica, a que pongan medidas más duras, eso no se resuelve así. Se resuelve yendo a la raíz del conflicto, como ha propuesto el presidente. Pero yo te apuesto, yo a mí realmente me sorprendería mucho, Antonio, que de la reunión de mañana salga una propuesta realmente que cambie, que marque un cambio sustancial. Yo, francamente, no lo veo, no lo veo venir, pero quién sabe, yo no tengo una bola de cristal y a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor sí, mañana en la rueda de prensa o el comunicado que emitan el Palacio Nacional y la Casa Blanca, nos enteremos realmente de una solución que se convierta finalmente en el principio del fin para este grave problema que es la inmigración indocumentada que ya recorre todo el mundo y ese todo mundo pasa necesariamente por México. Pero es parte del círculo vicioso, Jaime. Yo creo que esto de que bien, bueno, vayan allá a México y etcétera, ahora viéndolo desde esta óptica que nos planteas, va a servir para que Biden, el presidente Biden, pueda plantearle a esos republicanos que tanto le exigen endurecer las condiciones para los inmigrantes en la frontera. Y es, miren, yo mandé a Mallorca, a Blinken, a mi representante en materia de seguridad, a México, para exigir esto y aquello. O sea, yo estoy haciendo todo lo que se pueda y ni modo, ahora sí denme lana para seguir con mis guerritas en el otro lado del mundo y etcétera, ¿no? Creo que es parte simple y sencillamente de este vírculo, círculo vicioso, disculpe usted, círculo vicioso, que utilizarán los republicanos en el futuro, ¿no? Ya veo yo a Trump, por mucho que se plantea esto de que a lo mejor perdería la candidatura, yo creo que eso sería lo peor para Estados Unidos porque ahí sí lo harían un héroe que ha sido pobrecito, detenido, le quitaron la oportunidad de ser presidente, sí, estamos perdidos, pero ya veo yo en la próxima campaña de Trump, miren cómo no hizo nada Biden para detener la inmigración, pero yo sí la voy a detener con mi amigo López Obrador y con mi amiga Claudia Shevon, como él dice, ¿no? en medio de pues una taliata de planteamientos absurdos y completamente racistas en contra de nuestros mexicanos. Así que bueno, pues querido Jaime, no me queda más que agradecerte por este muy interesante análisis que nos haces aquí en Sin Censura, te pido por favor también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te pueda hacer estas preguntas que nos están haciendo en los chats y por supuesto para que para que te vean en tus redes sociales. Gracias Antonio, sí, gracias por tu generosidad. Saludos primero, antes que nada, a todos mis colegas de Sin Censura. Nos hemos convertido varios youtubers, varios periodistas, en compañeros de viaje movidos por las circunstancias. ¿Quién me iba a decir que yo un día iba a conseguir con Antonio en esta brecha o con mi querido Vicente Serrano o con Paco Cruz o con Ricardo Sevilla? ¿Quién me iba a decir? Pero así es, así son las circunstancias en el México actual. Los periodistas independientes, los que creemos en el periodismo independiente, creemos en el periodismo total. Hemos visto que las circunstancias nos han convertido en eso, en compañeros de viaje. Y en esta ruta también avanzan el equipo de producción de Sin Censura, nuestra querida Ceci, nuestro querido... ¿Cómo se llama? David. David, perdón. Don David, Don David, Vicente, toda esta gente tan entrañable, tan querida. Y al mismo tiempo nos hemos convertido en compañeros de viaje a través de nuestras plataformas. Así como Sin Censura, pues yo desde No Opto para Cínicos, les invito que por favor todos aquellos que quieran sumarse a nuestro proyecto de No Opto para Cínicos, lo hagan. Búsquenos en YouTube, denle a suscribirse, denle a la campanita para que les avise. Vamos a ver si el 2024, querido Antonio, nos podemos recomponer un poquito de recuperar el terreno porque a veces es complicado, es complicado. Yo creo que la gente tiene que entender que es muy importante que los medios de comunicación independientes sigan teniendo oxígeno. Denos la oportunidad de seguir caminando con ustedes en esta ruta, en esta ruta que estamos construyendo entre todos, entre todos. Así es que yo, al igual que siempre le agradezco a Vicente, también te lo agradezco a ti, querido Antonio, con un enorme afecto. Les pido también que se suben a través de mis redes sociales arroba Jaime Journo y pues nada, querido Antonio, aquí estamos, aquí vamos a seguir activos, vamos a ver cómo, qué nos aguarda el año que entra y nada, te mando un abrazo enorme, así como el equipo de producción. No hay nada que agradecer, al contrario, nosotros estamos agradecidos de que seas parte de este equipo, yo cuando me dijeron que íbamos a compartir micrófonos contigo, dije, ay, no puedo creer, yo lo admiro desde que iba en la carrera y bueno, tú y yo casi casi que somos de la misma generación, pero por unos cuantos añecitos por ahí, ¿no? Así es. Yo también quiero decirte que estamos más bien agradecidos de que seas parte de este gran equipo como todos los colaboradores de Sin Censura, te mando un abrazo y por supuesto que me uno a tu llamado a que nos sigan dando aire para que podamos continuar con este esfuerzo de verdadero periodismo libre e independiente de puros periodistas verdaderamente libres e independientes y pues te mando un abrazo querido Jaime, ahí lo tiene usted el gran Jaime Hernández, legendario corresponsal de guerra, legendario periodista aquí en Sin Censura. Gracias, hasta luego.